Pues vamos a dar continuidad a la segunda mesa que teníamos preparada hoy. También, desde luego, es muy interesante porque centra el tema de las jornadas, ética y periodismo, sobre todo en un medio donde, bueno, pues a veces se rompen excesivamente los códigos, como es la televisión. Hablamos también de periodismo de papel y periodismo en la pantalla, cómo ha afectado a la ética de la profesión. Conmigo están en la mesa, por un lado, a mi izquierda y a vuestra derecha, Alfonso Armada, que en este momento es el presidente de la organización Reporteros sin Fronteras de España. Él también ha dirigido el máster de periodismo de ABC y hasta no hace mucho tiempo, hasta no hace muchos meses ha estado como adjunto al director de, o director, adjunto, adjunto a la dirección, en fin, ha trabajado en ABC, también trabajó en El País y tiene un punto en común con nuestro otro invitado, con Bruce Rovira, que es un periodista, en este momento diríamos freelance, periodista autónomo, especializado en temas sociales e internacional, que entre otros medios colabora en este momento con el programa Vivir, que son dos días de la cadena SER, que dirige y presenta Javier del Pino, pero decía que tenían Alfonso Armada y Bruce Rovira un punto en común. Ambos han sido corresponsales para África, Alfonso en El País y Bruce Rovira en La Vanguardia. Conocen el periodismo internacional, conocen lo que es el mundo de las corresponsalías, lo que es el mundo de los países en conflicto, los países que están viviendo por situaciones complicadas y, sobre todo, conocen lo que es la primera reivindicación que se hace siempre desde este premio, la necesidad de ir a los sitios para contar lo que allí ocurre. Ellos van a intervenir durante unos minutos al principio, hablando sobre el tema del título de su ponencia. Sí que quiero comentaros que hay un interesante libro y cada vez que sale un libro a la calle, bueno, pues es una celebración y si es de un amigo es mucho más. Alfonso Armada acaba de publicar un libro que se llama Por carreteras secundarias, lo acaba de sacar de la imprenta, que sin duda, siendo de él, es recomendable antes de abrirlo, porque no hemos tenido oportunidad para hacerlo. Y sin más, si te parece, Alfonso, comienzas. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a este espacio tan extraño, tan de tránsito, donde hay tantas voces y tantos ecos, no sé si se oye o no se oye. Lo siento de ser un cantante de estos que no tiene retorno y al final no sabe si le están escuchando o lo que escucha es la voz de su abuela dentro de su cabeza. Bueno, voy a intentar ser breve para centrar el tema, que en principio es la ética aplicada en nuestro tiempo y en qué medida la vida de las pantallas y esta irrupción de Internet en nuestras vidas, que no ha hecho más que empezar, creo que va a ir a mejor y a peor, cómo ha cambiado la ética en el periodismo. Me gustaría empezar, antes hablo algo de la objetividad y de sus problemas, y voy a empezar citando a un periodista que despierta mucha controversia, porque tiene opiniones muy aguerridas casi siempre sobre casi todo, que sea marca y espada, pero que creo que tiene, lo he repetido alguna vez, la mejor definición, a mi juicio, que hay sobre la objetividad. Él dice que la objetividad es ser fiel a los hechos al margen de las propias convicciones. Y esto, que yo creo que es bastante sencillo, o sea, que creo que se puede ser honesto al margen de cuáles sean tus ideas políticas, creo que es algo que todos podemos practicar. Y que si muchas veces no se persigue con mayor fervor y mayor entusiasmo, la verdad, muchas veces es por pereza. Por una parte por pereza y por otra por prejuicios ideológicos. Creo que un periodista cuando trabaja tiene que dejarse lado sus prejuicios ideológicos. No vas a dejar tu ideología, tu manera de pensar, tu manera de ver, porque eso es con natural, lo ha dicho también Rosa María, en función de dónde hemos nacido, de cuál ha sido nuestra experiencia, de cuál han sido nuestros padres, de cuál ha sido nuestra formación, si hemos comido todos los días, si hemos estado rodeados de asesinos, si hemos convivido con la droga, si hemos podido ir a la universidad, si hemos leído o no hemos leído, si hemos tenido buenos compañeros o no. Eso al final configura una misión del mundo y eso es nuestra forma de estar en el mundo. Podemos tener más inclinación hacia las víctimas o nos gusta más el mundo de lujo. Pero creo que a la hora de ser informadores tenemos que dejar a nuestros prejuicios y tratar de acercarnos a la verdad y no reparar en gastos a la hora de conseguirlo. Acaba de salir un libro y voy a aprovechar para hacer propaganda de él, que se llama Verificación digital para periodistas, manual contra bulos y desinformación internacional, de Miriam Redondo. Acaba de salir y ya desde el principio me parece tan útil, la verdad me llegó ayer porque me dijo anteayer que quería que se lo presentara en Madrid, estoy leyéndolo, pero solo el principio ya da un montón de consejos que para este mundo digital nuestro de cada día creo que es francamente útil. Lo recomiendo, creo que si sois estudiantes de periodismo, este libro es breve además, no va a llevaros muchas horas de vuestra vida, pero hay una serie de puntos al principio, precisamente sobre lo que es la verificación digital, que creo que es útil para todo tipo de periodismo. Dice Miriam en su introducción que no es una moda, sino que remite al buen periodismo de siempre. En esencia trata de responder digitalmente a las preguntas clásicas de qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Y esto sirve para el periodismo que se escribe en una tablilla en Asiria, al periodismo que se escribe en las viejas máquinas de escribir de la vanguardia o las pantallas que ahora forman parte de nuestra vida. Dice también Miriam que no se debe llegar nunca a un dictamen sobre nada, utilizando una sola herramienta, combínelas, realice conformaciones complementarias. Dice que ya no hay una bala de plata, una especie de herramienta de llave maestra, ella la llama Killer Application, algo que te permita averiguar que una información es cierta, tienes que hacer más de una comprobación. Lo que decíamos antes de buscar la verdad lleva sobre todo tiempo, tiempo y dinero. Dice también que los protocolos y técnicas que se usan en este libro son más importantes que las herramientas. Por otra parte, una especie de norma que creo que todos debemos aplicar, ser permanentemente escépticos, dudar constantemente. Ella dice con una broma, que no está en broma, dice si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. O sea, que conviene comprobar hasta cuando das por supuestos cosas que parecen que son incuestionables, como que tu madre te quiera, cosa que no siempre es cierto. Sé transparente, informa sobre el Estado y los pasos de tus investigaciones. Una cosa fundamental tampoco es que no se practique demasiado en España. Si te equivocas, reconócelo inmediatamente, sin dilación. El New York Times todos los días tiene casi un recuadro con todos los errores cometidos el día anterior. En España a muchos medios y a muchos periodistas les cuesta mucho reconocer que se han equivocado y al final complican las cosas muchísimo más. Otra cosa importante que tiene mucho que ver también con parte del problema en que nos vemos inmersos hoy día, que es la velocidad, la prisa. Esta especie de obsesión de los medios por ser los primeros y por contaminar y comunicar la información lo antes posible al margen de que sea cierta o no. Y eso es lo que ha llevado a muchos medios a la perversión absoluta y a la pérdida de su reputación. Dice ya, muchos procesos de verificación son incompatibles con las prisas de una redacción. Al menos sabrá qué pasos dar prioritariamente. Por otra parte, invita a practicar la verificación. Y después, por último, dice algo que tiene que ver con el periodismo digital y con todos los periodismos. Si está leyendo esto es que dispone de la primera cualidad necesaria para ser un buen verificador, la curiosidad, que evidentemente es una condición necesaria para ser periodista. Y otras, la importancia de la atención al detalle, la organización, la persistencia, la creatividad. Es decir, condiciones que son necesarias para ser periodista. Por último, no quiero regarme demasiado, quiero aprovechar también para recordar un poco lo que en la revista digital Frontera D tenemos un libro de estilo súper breve, unas normas dentológicas breves, que yo creo que son útiles también para todo tipo de periódicos y para todo tipo de prácticas periodísticas. La búsqueda de la verdad es nuestro objetivo. No repararemos en esfuerzos y gastos para acercarnos lo máximo posible a ella. Como decía al principio, muchas veces cuando se dice que es imposible llegar a la verdad, es verdad que se nos ponemos estupendos, hablamos de la verdad metafísica, que es una verdad inaprensible. Pero muchas veces la verdad significa hacer más llamadas, más investigaciones, dedicar más tiempo. Cuando lo que imprima es el pinchazo, y creo que en gran medida muchos directores de periódicos, muchos redactores se han convertido ya no en camellos, sino en auténticos narcotraficantes que lo que quieren es pinchazos, pinchazos y pinchazos, al final convertimos el periódico en una máquina precisamente de una expendedoría de drogas, de drogas rápidas, que además no te provocan ninguna satisfacción porque estas drogas rápidas te dan más necesidad. Al final estás en una pérdida constante. Creo que volver a reposar, cambiar de ritmo, tener menos prisa, habría que cambiar un poco la mentalidad de muchos redactores, jefes y redactores. La segunda es, más vale no publicar una historia o posponerla el tiempo que sea necesario hasta dar con las fuentes contrastadas que permitan su publicación con el menor riesgo de error. Formar también un poco de esta obsesión de la rapidez de ser los primeros cuando muchas veces se les priman equivocarte y al final con eso estás hundiendo tu propia reputación. Es obligatorio dar el origen de una información, citar el origen sobre todo si aparece en otro medio de la competencia. Una cosa también que últimamente se estila mucho es que mucha gente reproduce o repite informaciones que ha oído o que ha leído en otro medio y no cita de dónde ha salido esa fuente, tratando de borrar un poco los orígenes. Creo que es una especie casi de cuestión de cortesía y un poco de honestidad. El respeto a la inteligencia del lector y el estímulo de su curiosidad presidirán nuestra forma de trabajar. Creo que también en muchos medios se trata al lector como si fueran retrasados mentales, lo cual a veces muchas veces lo que da a entender es el grado de retraso mental del propio redactor jefe o del propio director. Tratar al público como si fueran idiotas. Creo que es también uno de los rasgos que también han contribuido a la degradación de nuestro panorama informativo. Buscar la elegancia y la excelencia y evitar la difamación, el insulto, el chascarrillo, la gracieta y la arbitrariedad han de ser normas de uso. Esta búsqueda de la excelencia y la búsqueda de la elegancia también forma parte un poco del amor a la propia palabra. Si degradamos el lenguaje, degradamos al fin de cuentas la realidad. Creo que una coma, un adjetivo, la forma de escribir al fin de cuentas forma parte de la naturaleza, del relato, de la realidad. Por eso si no leéis y no leéis de forma compulsiva y de franco constante hasta el último día de vuestras vidas, creo que habéis equivocado profesión y este no es vuestro lugar. O sea que o leéis o dedicaros a otra cosa. Y perdonad que sea un poco tan expeditivo. Y voy a abreviar porque quiero dejarle ya lugar a Bruy, no me quiero rear demasiado. Pero bueno, si queréis ver las normas de estilo en la deontología de Frontera D, está en la página, está donde pone quiénes somos. Son la verdad que doce puntos muy breves. Solo dos detalles más. La revista The Economist, todos los años, la revista The Economist que tiene como norma no publicar nunca sus informaciones, el nombre del que la escribe, es una revista que parece hecha anónima. Es una especie como de lucha contra la vanidad que forma parte inherente a nuestra condición de periodistas. Ellos no ponen nunca los nombres de las informaciones firmadas. Todos los años, en el número extra de Navidad, publican qué hacemos cuando no estamos en la redacción. Y hacen una lista de los libros publicados por los miembros de la redacción de la revista. Porque piensan que no tienen suficiente rigor para hacer críticas de sus propios libros. En España es todo lo contrario. En general, los medios, cuando el director del periódico sale a la televisión, da una conferencia, al día siguiente, pues todos son zambombas y, en fin, elogios de lo bien que habla nuestro director. Y cuando un colaborador o un miembro de la redacción publica un libro, también los propios compañeros o críticos amigos hacen la crítica. Con lo cual, al final, una especie de proceso de autobombo, que es con natural quizá nuestra condición judeocristiana, pero en el mundo protestante creo que son bastante más respetuosos con eso. Por eso nosotros también prohibimos el autobombo en la revista. Y bueno, lo dejamos aquí. Creo que habrá temas para debatir después. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Veo que los adoquines han entrado a la universidad, pero para ser integrados, no como en el mayo del 68. Esto forman parte de la estructura. Bien, a mí venir a hablar de ética me apetece mucho porque yo pienso que hoy el debate del periodismo es básicamente un debate ético, o sea, sobre la bondad, el bien público, en fin, un debate también filosófico. Yo soy de una generación que nacimos, bueno, de la época de Franco, es decir, pienso que cada época tiene unos retos en esto que Alfonso llamaba la búsqueda de la verdad, que es el periodismo. El periodismo es la voluntad de intentar fijar los hechos, las cosas que ocurren. Esta búsqueda de la verdad del periodismo en cada época es distinta y en mi época había censura, había un tipo de dificultades. Hoy pienso que tenemos que reflexionar sobre las nuevas dificultades que se presentan. Yo pienso que hay unos cambios que se han producido con una enorme velocidad y que no nos estamos ocupando de un modo ético o reflexivo sobre ellos. Recuerdo cuando la Calafio ya empezábamos a dar charlas sobre la crisis del periodismo, hace no muchos años, diez años, se veían dos elementos como muy frágiles. Uno era la penetración de las empresas en los medios, la pérdida de la independencia. Eran básicamente, decíamos, coño, pero si se está entrando, el periodismo se está convirtiendo en un producto comercial, hay una influencia excesiva de las empresas y el periodista está perdiendo esta centralidad de su independencia, que es la única manera de trabajar. Este desplazamiento de la independencia y también desplazó la idea de que el periodista es un servicio público, es un trabajo de información al servicio de una sociedad que, si es democrática, necesita de la información para que la gente tenga su propia opinión sobre las cosas que ocurren. De manera que el periodismo es incomprensible si no se entiende como un servicio de información a la sociedad. Hoy, curiosamente, en esta olla de las dificultades, en muy pocos años, no tenemos censura, pero estamos debatiendo una censura a la que llamamos exceso de información sin jerarquías. O sea, hay una cantidad enorme de información que no sabemos cómo gestionar, pero no hay censura. O sea, cualquier persona que haga el ejercicio de informarse llega, yo diría, hoy es casi imposible no llegar al nudo de las cosas que ocurren. Por ejemplo, temas de corrupción, ya lo veis, ¿no? Se quiere tapar, tapar, pero acaba saliendo y al final nos encontramos que hay un conocimiento de lo que ocurre. Lo que pasa es que el espectáculo que se ha montado alrededor es tan enorme que nos distrae de la concentración de lo que, diríamos, de dilucidar lo que sería realmente el problema. La independencia ha desaparecido completamente. Hoy el periodista es un personaje que trabaja directamente al servicio de empresas y la intervención pública sobre las empresas que se hace desde la política es una presencia tan fuerte o más que en la época que los medios eran privados. Yo he trabajado en la vanguardia y había también una presencia de la política, de los poderes o de la censura, ¿no? Hoy este es un tema grave. O sea, tenemos unas empresas que dependen de un poder político, por lo tanto, hay una intervención política sobre los contenidos. Pero quizás algo que todavía es peor es que ha cambiado también, y aquí entramos en lo que yo llamaba el periodismo como un producto comercial. O sea, ya no sabemos si mueve más a una empresa periodística su capacidad de crear opinión, controlar la sociedad, dejar que el poder mete la pata y tal, o le pesa más sus resultados empresariales, ¿no? Es decir, estamos a caballo, yo diría, entre las dos cosas. Es poder, pero también es negocio. Y no sé, en televisión, tú que vienes de la tele, es clarísimo. Hace unos años, en un debate entre periodistas, en una redacción, discutiríamos calidad, ¿no? Este reportaje es bueno, es malo, qué explica, dónde llega, qué fuentes tiene, todo. Hoy discutimos cuota de audiencia, es decir, ya no discutimos calidad, no discutimos periodismo, no discutimos necesidad, bien público, curiosidad, etcétera, etcétera, sino que estamos discutiendo cuota de audiencia. ¿Cuota de audiencia qué es? Impacto, ventas, etcétera, ¿no? Es un daño, o sea, lo que está ocurriendo en el periodismo no es un mal del periodismo, es un mal de las propias sociedades que ha decidido que sus valores son los valores del mercado. Esto está pasando también en la cultura, en todos los ámbitos. O sea, todos los ámbitos creativos, todos los ámbitos intelectuales que sirven para que una persona se construya como individuo, sea con la formación, con la lectura, con la cultura, etcétera, hoy están en manos de unos valores que son absolutamente aculturales. Son simplemente de distracción, comerciales, y lo peor todavía, que en esta degradación de los contenidos cada vez es más fácil dirigir la opinión pública, es decir, la manipulación. Quiero hacer una segunda parte y luego hablamos tuyo, porque curiosamente, que es difícil, encontrarse con un colega que escribe, que ya nos tendrían que hacer un monumento, porque queda muy poca gente que utilice la escritura para comunicarse en periodismo. La segunda parte de lo que digo, que va relacionada con la primera, es el tema del relato. Precisamente porque hoy vivimos un mundo de una apariencia de que hay de todo, la información navega y tal y cual, y sin embargo, como he dicho, hay una gran concentración económica sobre el control de la información, nos encontramos en esta especie de paradoja donde aparentemente todo está, pero todo está controlado por cada vez menos gente. O sea, tenemos cada vez una concentración monopolística más importante del relato. Y esto entramos en un tema muy importante, que es el poder. O sea, hoy el periodismo, el debate del periodismo es un debate ético, como luego debatiremos, pero en la ética, claro, evidentemente hay que tomar la decisión sobre cuál es nuestro trabajo y qué pretendemos hacer. Este es el debate ético. Somos un bien público, estamos obligados a hacer ganar dinero a las empresas o a explicar las cosas que ocurren, cómo nos relacionamos con el mundo global, quiénes somos, por qué somos periodistas, qué buscamos, lucimiento, buscamos conocimiento, etcétera. Es el debate ético. Pero el debate del poder, que a mí creo que está muy olvidado, me parece muy importante, porque hoy con todo el sistema, las redes y tal, dan una apariencia a la sociedad de que realmente estamos conectados. ¿Estamos conectados a qué? Al final descubrimos, como pasó con Trump, que la mitad de los progres de Europa y de América se pensaban que sabían, no sabían nada, porque había una sociedad que se comunicaba por la autopista del lado. Yo pienso que esto es realmente lo que está pasando en todo el mundo, que los relatos en este momento están totalmente en manos del poder, pero no de la observación de las cosas que ocurren. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, Chamanda Adiche, esta nigeriana, que habla mucho de la historia única, de que ella es una mujer, tú lo has leído, que es muy interesante, que ella empezó a leer libros cuando era una niña en Nigeria y se pensaba que en los cuentos solo había blancos y rubios y la caperita roja y tal, hasta que descubrió que hay un relato africano también. El Chihuahua Chebe, que este sí que lo deberíais leer, este decía que hasta mientras los leones, esta es la frase, no tengan a sus propios historiadores, los relatos de caza siempre será glorificar al cazador. Esto me parece muy importante. En el mundo de hoy es un mundo que también, paradójicamente, es un mundo de encuentros, de gente muy distinta en un mismo espacio, cosa que no había ocurrido antes. Antes éramos viajeros que íbamos a descubrir mundos distintos que vivían de formas distintas, con normas distintas. Hoy hay una mezcla global de todo esto y no nos damos cuenta que esto ha desmontado la historia del relato único, la verdad única, los buenos, los malos, ya no hay este relato. Es un relato construido de diversas partes que son esta mezcla de humanos que conviven en un mundo ya global. Entonces, el periodismo hoy, como herramienta de poder, si depende de los poderes económicos, es un periodismo demagógico, de relato único, de opinión, de crear, de manipulación, diríamos, de los poderosos. Pero si solo se liberará de este relato único, si se construye poderes alternativos, o sea, si somos capaces como periodistas de escuchar los otros relatos. Y esto no es un tema que haya que ir a viajar, hay que salir a la calle solo. O sea, hoy tenemos los relatos diferentes, los tenemos en la propia casa. Pero también observamos la enorme dificultad para escuchar la voz del otro y por eso es tan urgente este debate ético. A mí lo que más me frustra, precisamente en la actualidad, es una sociedad que está permanentemente tensionada y en un gran debate, pero que es un debate en el cual hay voces únicas y estas voces no se sostienen sobre la historia de los otros, el otro como persona, sino que se sostienen sobre una opinión doctrinaria cada vez más impuesta, en el cual hace muy dificultoso que resolvamos problemas muy simples, para dar una lista de problemas. La transición española no se ha resuelto como debate, la guerra civil no se ha resuelto, ahora tenemos el tema catalán y no hay debate, etcétera. Es decir, que estamos en una situación, curiosamente, de gente que grita mucho, de una sociedad que se mira mucho el ombligo, que tiene mucha formación por todos lados, pero que tiene una enorme incapacidad de concentrarse en las cosas, en los hechos y en la vida de la gente. Y por eso yo cada día me vuelto más cura, me parezco un moralista, pero yo pienso que solo hay una solución, que es cambiar la actitud y tener una actitud de buena fe, y pienso que la de buena fe hay que imponerla, una cierta actitud de bondad, medir cuando hacemos una cosa a quién favorece, la idea del bien público, etcétera, etcétera. Porque en las universidades o incluso en el oficio siempre estamos que si la objetividad, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero creo que el debate es muy sencillo, ¿no? ¿Quién coño soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y discutamos con criterios de buena fe, no de mala fe, las cosas que decidimos. Por ejemplo, un titular de portada, etcétera, etcétera. Discutamos con criterio periodístico y con la buena fe de que somos una herramienta al servicio de que la sociedad pueda decidir por ella misma cómo se gestiona. Esta obsesión por dirigir a la sociedad desde el periodismo es no solo la muerte del periodismo, sino es una sumisión absoluta a poderes que son manipuladores y cada vez más dictatoriales. Me gustaría hablar contigo luego, como debate contigo, porque yo pienso que también a veces no hablamos de los contenidos y de la belleza que puede tener el periodismo. Yo pienso que los que escribimos, sobre todo, deberíamos recuperar, ahora que ha muerto Tom Wolfe, además, la seducción, no solo, siempre estamos la verdad, lo no sé qué, no, somos una sociedad imperfecta y también en el debate de la ética tendría que haber el debate de la belleza, de lo profesional, de las cosas bien escritas. Parece mentira la degradación de los textos, de las estructuras gramaticales, del pensamiento, porque el pensamiento escrito está en la forma también, y yo pienso que este es un camino que nunca debatimos, pero que es básico, es cuando se hace televisión, que haya belleza en las imágenes, etcétera. Y es un debate de contenidos también, no solo es un debate de ideas, también es el contenido en sí mismo, la belleza, es una forma de ética y de compromiso con la sociedad. Sí, yo nada más, ahora te voy a volver a dar la palabra para que mantengáis esta conversación, pero sí que me gustaría dejar una pregunta en el aire, por si acaso podéis contestarla a lo largo del diálogo. Tenemos una sociedad que posiblemente la estén timando con el timo de la estampita respecto a las noticias falsas y está cayendo en esas trampas constantemente. El periodismo hace mucha autocrítica, te acabamos de escuchar, y bueno, por un lado la sociedad cae en todo el tema de las noticias falsas y por otro lado está huyendo de los medios de comunicación. huyendo de los medios de comunicación. ¿No creéis que además de la autocrítica, por supuesto, y de tratar de corregir lo que no esté bien, habría que también potenciar en cierta manera, por un lado, el papel que realiza el periodista honesto y el medio honesto, y por otro lado incidir en la alfabetización de la sociedad en cuanto a que no se crea todo? Bueno, y ya os dejo con la conversación. Sí, sí quiero decir algo, pero no sé qué decir, porque, bueno, es que has tocado el eje de bóveda de donde estamos, ¿no? Tenemos una crisis evidente, vamos a hacernos en España, porque el mundo es muy ancho y muy ajeno, solo en España, ¿no? Evidentemente la prensa en España, la prensa, la prensa de papel, ya en ese sector, pues vive un periodo de catombe, una catombe prolongada, llevamos, yo he salido a veces hace un mes y medio, pero toda la prensa de Madrid, y creo que de parte de algunas regiones de España, lleva un proceso de declive catastrófico. O sea, la venta de perigos cae cada día, y el prestigio de los medios también va en sintonía. Ahí hay varios, es que hay muchos problemas encadenados, voy a intentar ser lo más claro posible. Creo que los medios llevamos suicidándonos diez años, por lo menos, ¿no? Suicidándonos con entusiasmo. Por una parte somos heroínómanos, nos encanta el pinchazo, y por otra parte nos suicidamos, porque regalamos en Internet lo que vendemos en los kioscos. Y esto que es una obviedad, pero seguimos haciéndolo, o sea, que los periódicos siguen regalando cada día lo que venden en los kioscos. Y esperaban todos que con la gran esperanza de Internet, con millones de usuarios, la publicidad iría a permitir financiar esos productos digitales sin necesidad de que los lectores pagaran por la información. La ecuación se ha revelado falsa, y al final tienen un problema gravísimo, y ha permitido que el poder, de forma más austena, y sobre todo los bancos, se metieran en los propios periódicos, que tienen unas deudas astronómicas. Si ya antes tenían dificultad para ser absolutamente independientes y rigurosos, al margen de sus inclinaciones ideológicas, cosa difícil, ahora ya son directamente propiedad de fondos buitre, de grandes bancos, con lo cual su capacidad de contar la realidad está mediatizada por este poder extraño. Y además de eso, creo que los medios, aparte de este entusiasmo suicida, llevamos mucho tiempo, demasiado cercanos a todo tipo de poder, político, económico, religioso, se han hecho absolutamente reiterativos, repetitivos, muy aburridos, la agenda informativa es absolutamente aburridísima, son los mismos temas, un marciano que haya estado en España hace diez años y haya vuelto, dice, no puede ser, sigue hablando de lo mismo otra vez, de verdad, es una especie de pesadilla, y la sensación, además, de que es imposible llegar a saber la verdad sobre nada. Por eso me gusta lo que dice Brou, de esta especie, porque no hablamos más de la escritura, de la belleza del pensamiento. Hay un filósofo alemán que se suicidó, el suicidio parece que va a ser parte del tema de la mañana, se suicidó en Port Bow, Brou, no era Brou Rovira, era Walter Benjamin, y Walter Benjamin ya a principios del siglo XX se quejaba precisamente de que los periódicos alemanes de la época estaban saturados de información, pero no contaban historias extraordinarias, historias que nos conmuevan, historias que nos ayuden a entender el mundo. Ya en eso no había internet, pero había ya una saturación de información, la información está bien, pero claro, si hay saturación de información, al final nos hace menos sabios, nos hace estar más confundidos. Esa es una paradoja que ahora hay tanta información y la sensación de que estamos todos más perdidos, más huérfanos de claridad, más huérfanos de ideas y más huérfanos de belleza, con lo cual dicen, bueno, creo que tenemos que pararnos, no vamos a resolver aquí el problema de los medios ni del negocio y todo esto, pero está claro que regalando lo que hacemos, al final estamos desprestigiando y devaluando el valor de lo que hacemos. Si no pagas por la información, la información buena es cara y la información al final que se repite en todos los medios es irrelevante. Si la gente, los periodistas nos salen a la calle a contar historias verdaderas y pueden historias verdaderas en El Raval, en Lavapiés y en Bamaco. Las historias están ahí, pero hay que ir ahí, prestar atención a lo que decía Bru también de escuchar. Hay un ruido infernal en la prensa española, porque está todo el mundo opinando constantemente y al final nos olvidamos de historias extraordinarias que son historias de personas y de seres concretos. Y es porque salir a la calle, escuchar, prestar atención y después contarlo de la forma más hermosa posible. Aunque sea una historia tremenda, creo que la forma también de empezar a redimir el horror es poniendo palabras bellas para contar las causas del horror y para contar las historias de las víctimas con palabras, con fotografías, con imágenes hermosas. Yo creo que quizás eso nos haga más conscientes de este tiempo y quizás nos cambie algo. El negocio ya es otra cosa. Yo estaba pensando ahora qué es lo que me gustaba a mí cuando empecé de este oficio y hay dos cosas que me gustaban. Una, que hacía lo que me daba la gana. O sea, era un tipo libre, era muy indomable, peor que la Calaf, imposible, pero era indomable y hacía mi vida. Y tú igual, nos íbamos de viaje, bueno, disfrutábamos, ¿no? Porque yo pienso que esta vida está para nosotros, yo me he hecho periodista para disfrutar, no para cambiar el mundo. Después me he comprometido con el mundo y he visto que tenía que tener una posición en el mundo. Pero de entrada me he hecho periodista por una cosa que a mí me gusta, una expresión que dice, no sé cómo es así, Jerry, este que dice el viaje exploratorio al Polo Sur, que decía que la exploración es la expresión física de una pasión intelectual, ¿no? Y esto lo aplico al periodismo. Nosotros tenemos una pasión intelectual y al salir a la calle tenemos la expresión física de esta expresión. Por eso hemos viajado, ¿no? Para conocer el mundo, cómo era todo esto. Esto es lo que me gustaba, que éramos muy crápulas, que somos gente muy narcisista, es verdad, individualista. Pero luego, si lo pienso bien, me doy cuenta que hay otra cosa que me apasionaba a mí, que era la redacción, el ruido de la redacción, como dice Martí Gómez, las botellas de whisky que había en los cajones, los ceniceros llenos, es decir, un ambiente donde el debate y la pelea formaba parte de lo cotidiano. Es decir, era gente que debatía lo que pensaba y nos peleábamos como gatos, nos arañábamos. Yo recuerdo la relación con mis jefes y tal, siempre era muy polémica, muy combativa también, porque tú proponías chorradas, ¿no? Yo quería, me acuerdo una vez que quería hacer un artículo en La Vanguardia que yo titulaba La Curva, ¿no? Y me decían, ¿cómo vas a titular La Curva, no? En La Vanguardia, ¿no? En el PAS, en la página 3. Y decía, sí, porque es La Curva y tal. Y era la época Tom Wall, ¿no? Y había siempre este debate entre tu aventura personal, tu visión del mundo, luego la competitividad del escribir. Yo entré en una redacción que estaba en Sagarra, Maruja, todo el resto de esta gente, y tú eras un niño ahí, joder, tengo que competir con estos tipos que escriben muy bien. Por lo tanto, había un reto de calidad. Hoy, para mí esto era un gozo, pertenecías a algo, que hablando en términos de Gramsci, ¿no? El intelectual colectivo, era un intelectual diverso, pero colectivo. Y las decisiones se tomaban con debate. Por lo tanto, imaginaros lo chulo que es decidir cada día qué es lo importante, qué es lo secundario, cómo jerarquizas, qué portada haces, por qué titulas esto, porque es una cosa magnífica, es muy divertida. Hoy, ¿qué pasa? Todos los periodistas de su propio diario odian y detestan lo que hace su diario. Yo cuando empecé, esperábamos que saliera caliente el producto de la rotativa y lo íbamos a mirar. Hoy la gente dice, mira que he hecho el cabrón del director, ¿no? Este es el ambiente de una redacción. Por lo tanto, no hay debate, hay amargura. Hay amargura. No se disfruta. Yo no entiendo que un tío se haga periodista, que es el trabajo más crápula y divertido del mundo, porque encima te pagan por viajar, vaya, por ir a ver gente, por hablar, por hacer una cosa tan… ¿Te pagaban? No, no, a mí me han pagado y bueno, ahora ya no me pagan. Pero yo sigo viajando y hace poco me encontré a la Calaf en Mauritania, que es un país que no va nadie. Y me llama uno y digo, hostia, ¿quién está aquí? La Calaf, ¿qué hace en Mauritania? Bueno, seguimos. Entonces yo pienso que esto es una cosa que también forma parte del debate ético, porque el debate ético de una persona consiste en qué voy a hacer de mi vida y por qué lo hago así. Es un debate filosófico también. Y no, ya me he perdido. Estaba… Disfrutar, horas de disfrutar. Ah, lo de disfrutar, sí. No, yo pienso que estas dos patas, ¿no?, es por qué a mí me gustaba ser periodista, pienso que son… había esta parte del… No creo que hoy se pueda debatir el mundo sin discutirlo entre gente que piensa muy diferente y que tiene experiencias muy diferentes, porque yo no sé cómo es… O sea, yo mismo me necesito… Nos necesitamos unos a otros para entender la complejidad. Como os he dicho antes, cuando hablábamos del relato, no hay un relato único. Y esta complejidad es un trabajo del colectivo periodista, que es apasionante. Y hemos abandonado este trabajo de ordenar, de decidir, de jerarquizar, de crear belleza, como decías, lo hemos abandonado por una cosa que es tan lamentable, pero que es la que guía hoy, parece el hilo conductor de la vida de la gente, que es cómo compito y cómo consigo vender algo, ¿no? Hostia, es horroroso. O sea, un periodista nunca se debe plantear. Imaginaros qué animalada, si yo me voy al Congo, que ahora vuelve a haber ébola, por cierto, y me encuentro que tengo que vender el ébola. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sociedad vivimos? El ébola no se vende. El ébola existe y afecta a mucha gente. Si lo tengo que vender, quizás es que tengo una muy mala historia, o quizás es que me muevo con los arquetipos, cómo se mueve el poder respecto a los asuntos que atañen a la gente del tercer mundo, ¿no? Porque el ébola, si estuviera en el Hospital de Madrid, ya os acordáis qué pasó, ¿no? Con el perro y toda aquella historia, ¿no? Sin embargo, si estoy en África y me tengo que preguntar como periodista cómo vendo el ébola y acabo haciendo una historia lamentable, sentimental y paternalista, quiere decir que algo está fallando, ¿no? Y esto es lo que yo pienso que deberíamos tener más autoestima como personas. Más autoestima. Deberíamos de salir del carril. La gente está en un carril. El periodismo que nos ha matado nosotros es un periodismo que ha valorado el periodista de opinión. O sea, nosotros, los informadores, nos han echado de la prensa porque han dado espacio a la opinión. Porque la opinión tiene una seducción de la sociedad mucho más rápida, porque la gente se levanta y dice, bueno, ¿qué pienso sobre este tema? Y se buscan a su amiguete o la persona que les gusta. Pero esta persona les aparta del ejercicio de informarte que consiste en informarse es desilusionarse. Yo el primer viaje que hice como periodista, lo primero que tuvo es una desilusión de las ideas preconcebidas que tenía. Cuando tú te informas, desaparecen las ideas únicas, los conceptos... No, no. La vida normal es gris, es complicada, es compleja. Este ejercicio de desilusión es una cosa que hay que practicar. Y en cambio, hacemos un ejercicio de ilusión. O sea, de adoctrinamiento de la sociedad. Y es lo mismo que están haciendo los políticos. Es decir, es la idea... Vamos a seducir, no con la verdad, sino con el piquito de oro. Con ideas brillantes, pero no es la relación con la sociedad. Dicho lo cual, creo que es un gran oficio. O era. Sí. Aprovechando que estamos en la universidad, quiero que podáis hacer una reflexión respecto a lo que voy a comentar. En este momento hay matriculados en comunicación, bien sea comunicación audiovisual, bien sea periodismo, bien sea publicidad y relaciones públicas. En España, aproximadamente unos 30.000, más de 30.000 alumnos. Aproximadamente salen graduados al año, en las tres ramas, unos 9.000. El mercado, por hablar de mercado, porque en realidad estamos cobrando por trabajar, o algunos, desgraciadamente, la mayoría de los que salen graduados, salen como becarios y no cobran o incluso pagan dinero por trabajar, desgraciadamente es así. Bueno, en el mercado no absorbe absolutamente ningún puesto de trabajo. Y luego hay otra cuestión importantísima. En cualquier faceta de la comunicación, la carga lectiva de ética e ideontología es mínima. Y lo venimos reivindicando desde las organizaciones profesionales para que se tenga en cuenta. Aparte de que también estamos reivindicando y hablando del papel de la sociedad en esta cuestión, que dentro de la ley de educación se introdujera, bueno, pues, desde un punto de vista muy amplio, la enseñanza de medios de comunicación, de ontología, ética, medios digitales, todo esto que nos rodea en este momento. Bueno, te toca a ti, ¿no? Bueno, es que no sé qué decir. No sé si no tengo nada que decir. Tengo mucho que decir, pero no sé si tengo un pensamiento laboral al respecto. Antes habló de la confusión general entre valor y precio. O sea, aquí hay que volver a leer a Antonio Machado y distinguir una cosa de otra. Si al final lo que se está potenciando es la cantidad, el precio, el dinero, y al final el objetivo de la universidad no es formar en sus idiomas profundos mentes críticas, sino tener tornillos o tuercas que se puedan introducir en el sistema productivo para que la máquina siga funcionando, pues, bueno, es que es complicado. Por eso, dices, es verdad que hay que formar a los niños en las escuelas, en los institutos, en las universidades, para que sepan leer el mundo, para que sepan distinguir las falsas noticias de las verdaderas, para que vayan a fuentes buenas. Eso tiene que ver con leer, leer de verdad, leer en profundidad, aprender sintaxis, aprender el valor de las palabras. Una de las cosas que más me divertían cuando trabajaba en ADC era recibir a los niños, y recuerdo a los niños de 9, 10, 11 años, que preguntaban como jabatos, hacían 100 preguntas y te rompían los esquemas. Y en esa época todavía muchos de ellos decían que leían, les encantaba leer. Cuando ya pasaban 14, 15 años, empezaban ya a ser más sabios que tú, te miraban con desprecio, no tenían ningún interés y ahí han dejado de leer. Creo que el problema está ahí. Creo que es verdad que hay que formar en educación digital, ver el mundo, pero creo que hay que formar sobre todo en conocimiento, en palabras, en filosofía, en historia. Y después, si manejamos bien las palabras, será mucho más difícil que nos engañen. Podemos intentar construir el mundo con palabras porque el mundo está lleno de imágenes, pero sin las palabras, las imágenes acaban disolviéndose en la nada. Entonces, es un problema de… Es verdad, hay facultades y hay una especie de mundo universitario que forma parte de este mundo tan absurdo en el que estamos. Y dices, bueno, la universidad también ha perdido prestigio, estamos formando en carreras que al final no tienen una traslación en la sociedad. Es verdad que hay que buscar una especie de relación entre lo que se forma y lo que la sociedad necesita. Y después faltan fontaneros y faltan electricistas. Y por eso voy a dar un salto dialéctico y voy a recomendaros una película que vi anteayer en Madrid. Y que es posible que cuando llegue este fin de semana ya no esté en la cartelera. Se llama La fábrica de nada. La fábrica de nada. Es una película portuguesa. En Madrid está en un solo cine, en Princesa. Dos sesiones diarias y no hay más cines. No sé si están en otros cines de España. Es una película que cuenta la aventura de una fábrica en Portugal, una fábrica de ascensores, que en 2006-2007 los dueños iban a cerrarla porque no era rentable, porque había dejado de construirse. Y entonces los obreros de la fábrica deciden quedarse con la fábrica ellos, impedir que las máquinas sean vendidas y se encargan de autogestionar la fábrica. Es una película que dura tres horas. Yo no se la dije a mi mujer porque si le digo que dura tres horas ya no va. La película es una película muy interesante porque plantea los temas fundamentales que tienen que ver precisamente con lo que hacemos. A mí una cosa que me preocupa mucho es que en España y en el mundo cada vez hay menos gente que sepa hacer cosas con las manos. Hemos vuelto todos así muy hábiles con la tecnología, los vídeos, las pantallas y tal. Y realmente hacer cosas con las manos y realmente cosas que en España se hacían como las hidrurgias, las minas, los astilleros, las carpinterías. Hacíamos cosas útiles y necesarias. Ahora estamos todos en otra sociedad que es la sociedad del consumo de bienes efímeros y casi nadie sabe hacer nada. Y ves pues eso, las antiguas minas y los astilleros son parques temáticos en los que vemos cómo se hacían las cosas cuando la gente trabajaba. Bueno, pues en esta película se plantean qué es lo que hay que hacer y cómo cambiamos el mundo. Y se plantean el gran dilema de derechas y izquierdas. Y decían, ese es un dilema ya antiguo. Ahora el problema es, ¿estás contento con el mundo que tenemos o quieres cambiarlo? ¿Y a qué estás dispuesto a renunciar? Y si preguntas a cada uno a qué estamos dispuestos a renunciar. ¿Estás dispuesto a renunciar al móvil? ¿Estás dispuesto a renunciar al tren de alta velocidad? ¿A comer tres veces al día? ¿A vivir como vivo? Entonces, nos complicamos la vida. Hay un periodista vasco que se llama Anderiz Aguirre, que es uno de los periodistas que yo más admiro de España, que como le gusta el periodismo y le gusta contar historias, porque a pesar de las circunstancias actuales de la vida, lo que pasa con esto de ser periodista es que para mí es una de las mejores formas de estar en el mundo, porque contar el mundo es una de las mejores formas de estar en el mundo. Ander ha reducido el coste de vivir cada día, de pagar un alquiler, de comer, al mínimo, para poder dedicar todos sus esfuerzos a viajar y a contar historias. Entonces, esto no es una solución para la prensa, ni para la universidad, ni para que veas una solución quizás muy particular, muy individual, tiene que ver con la vocación, lo que de verdad quieres hacer. Si quieres ser periodista y quieres contar el mundo, bueno, la cosa está complicada para poder comer tres veces al día. Igual es que comemos mucho, igual no hace falta comer tres veces al día, igual había que cambiar también esa mentalidad. En África comen menos y bueno, algunos sobreviven y están más sanos y más guapos. Entonces, quizás plantearte, quiero dedicarme a esto, quiero contar el mundo, pues bueno, lo que tienes que hacer es leer, 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 viajar todo lo que puedas y después intentar buscarte las lentejas como sea, pero perseverar en este oficio que es una de las mejores formas de estar en este mundo. Muy bien explicado, yo ya, no, yo pienso, yo encuentro una cosa extraña que quizás podríamos discutir entre dos, ¿cómo es que si todos estamos de acuerdo que la información es un bien público, no hay una gran batalla para que el dinero público que es nuestro lo utilizamos para hacer información y hayamos dejado la información en manos de las empresas? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque incluso la televisión española, que es pública, o sea, hemos dejado incluso que haya un excesivo control político de lo que es nuestro, pero si estamos de acuerdo que la información es un bien público, quizás deberíamos plantear una batalla del mismo modo que la enseñanza es pública, que estamos de acuerdo en temas culturales habría que hacer lo mismo, tendríamos que exigir quizás, hacer como estas manis que se están haciendo ahora, de las mujeres y todo esto, podríamos salir a pedir que el Estado se ocupe del bien público que es este patio, ¿no? Que es el parlamento de los griegos, antiguo, ahora nosotros, en nuestro parlamento es las teles, el papel, es donde hay el debate, ¿cómo podemos dejar degradar tanto el debate? Quizás sería una cuestión a plantearse. Hubo una, una, todas las ideologías estas que decían que las privatizaciones darían calidad, competitividad, todo esto ya veis cómo funciona, esto sería una estafa, pero inconmensurable, ¿no? Entonces yo pienso que este es un buen, y digo, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, yo pienso que hay que volverle a encontrar gusto al oficio, el periodismo es un oficio, era un oficio, yo cuando entré en aquel diario que os decía que había una redacción ruidosa, alcoholizada, que fumaba puros, etc., no había periodistas, en aquella época daban aquel carnet de la escuela de la iglesia, que cogían cuatro tíos de Barcelona, un 600, ¿no? Y se venían a examinar a Madrid, y comían y regresaban con el carnet, ¿no? El periodismo era un espacio abierto a la sociedad, el crítico del cine de mi diario era un loco del cine, sabía más que nadie, que hacía economía, no sé qué, el corresponsal en París de la época era un estudiante de filosofía que le había pillado el mayo del 68, es decir, que el periodismo tenía esta actitud de abrirse a la opinión de la sociedad y acogerla, acoger a la sociedad en su debate. Una cosa patética, desde mi punto de vista, por ejemplo, es cómo el tertulianismo y todas estas cosas sectarias han hecho desaparecer la opinión de la sociedad y han convertido al periodista, que como decía Terziani, ¿no? Nosotros somos un puente donde tendemos la mano y circulan las cosas, ¿no? Vamos a este lado y al otro y ayudamos a que las cosas vayan de un lado a otro, se ha convertido en el interlocutor, o sea, hay un debate sobre enseñanza y siete periodistas debaten de la enseñanza, ¿no? No hay maestros, hay un debate de ciencia, están los periodistas, es decir, que hemos perdido también el sentido del oficio, que es escuchar al otro y sobre todo darle voz, y sobre todo, en lo que decía al principio, en una sociedad que necesitamos con urgencia, con urgencia, el relato de toda la gente nueva que estamos conviviendo. Yo no veo, ahora vengo, he estado en París unos días, es alucinante la división social. El hotel lo limpian los negros, el metro lo limpian los negros. Hostia, pero ¿eso qué es, no? Y en cambio, cuando hablamos de París, ¿de qué hablamos? De la Torre Eiffel. Pues es que estamos en un relato único. En el restaurante, ¿quién te sirve, no? Y en cambio hablamos del cocinero francés, bueno, y aquí igual, ¿eh? Entonces, no entiendo que vosotros, los periodistas, no tengáis, tenéis que entrar en, o sea, tenéis que entrar en un choque de trenes con estas estructuras que impiden explicar historias. Historias muy simples, ¿eh? Lo decías tú, o sea, yo pienso que al final, la generación mía es una generación que explicábamos, pues, una historia a la semana, máximo, ¿no? Tampoco nos estresábamos mucho. Ahora hay gente que cada día hacen 14 informaciones, que hacen 12 horas delante de la pantalla. Coño, una historia necesita aire, tomarte una cerveza, perder el tiempo, ¿no? O sea, es un ritmo, tenemos que recuperar el ritmo de la vida, no el ritmo de las empresas, ¿no? Yo veo, y creo que es un combate para vosotros muy interesante, porque ponen la misma línea la vida y el trabajo, que es la gran reivindicación emancipadora de una sociedad, y es lo que nunca ha querido, la patronal, diríamos, del poder, jamás querrá una sociedad que se divierte, es el colmo, ¿no? O sea, nos fusilan a todos, pero este es el debate. Yo pienso que tenemos que hacer, ayudar a, o sea, tenemos que colaborar en divertir. Y lo que preguntabas, bueno, decías, ¿no? Esto que hay tanta gente que estudia comunicación, tendrían que hacer una pregunta, que es que seduce de la comunicación, ¿no? Ser famoso o llevar, este debate también habría que hacerlo. Yo pienso que hay un, yo soy de la provincia, tengo casa en la provincia de Gerona, ¿no? El otro día me explicaba una cosa que me quedé aterrorizado. En la provincia de Gerona hay menos de un 10% de periodistas en ejercicio y más de un 90% de licenciados en periodismo en gabinetes de comunicación y en gabinetes de ayuntamientos. Fijaros la desproporción, es alucinante. O sea, uno que informa, diez que trabajan para el poder. Tengo más tiempo para una pregunta. Aurelio, nos hago el tiempo para una pregunta. Que sea buena, claro. Ya que es una, que sea buena, dice. Tienes una responsabilidad. Una bala de oro. Hola. ¿Creéis que el futuro de la información sería pagando? O sea, que nosotros pagáramos por la información. O sea, que ahora los periódicos, como los entendemos, vale que les pagamos un poco, pero quiero decir, que fuera fuera de la publicidad, fuera de lo que viene siendo el comercio y de los poderes y crear como una información libre por la que tú pagas por adquirirla. Cuando era joven y empecé a ganar dinero, recuerdo que me suscribí a una revista que se llamaba Camp del Arpa, una revista de literatura maravillosa. Cada vez que llegaba la revista a mi casa, yo la abría con fervor y me emocionaba. Y bueno, me suscribí a otras cosas. Todavía estoy suscrito a algunos periódicos. Por ejemplo, al Jornal de Letras, Artes e Ideas, un periódico portugués quincenal, maravilloso, que saca cosas maravillosas. ¿Y cómo yo apoyo a este periódico? Pagando la suscripción. Desde repente, con esta idea absurda de que todo tiene que ser gratis, al final hemos creado medios que están intentando buscar la manera de sobrevivir, con los bancos, con la publicidad. Creo que esa idea es básica. Si quieres apoyar a un medio y quieres en él, la forma de apoyarlo es pagando por la información, o pagando por cada pinchazo, o pagando una suscripción mensual. Y al final, el New York Times, que en esto creo que lo está haciendo bien, han descubierto que la forma de mantenerse como periódico es, primero, invirtiendo en periodismo y contratando periodistas, los mejores periodistas que se dediquen tiempo a hacer buenas historias. Y después, buscando suscripciones. Entonces, han cerrado la página web y tienen ahora casi 3 millones de suscriptores digitales. Y bueno, como tienen además un periodismo ahora muy crítico con la Administración norteamericana, han metido también el número de suscriptores a la edición de papel. Pues creo que no me parece que sea tan complicado. Creo que la información hay que pagar por ella. Y nosotros, si queremos información, tenemos que pagar por ella y defender un medio que pensemos que sale a la calle, cuenta historias que nos concierne y que nos hacen, pues, quizá, en fin, algo más inteligente. Eso nos ayuda a entender mejor el mundo. Hola. Mi pregunta era que si los periodistas también sois los que habéis fomentado esta cultura de tertulianos para fomentar la publicidad de algunos nuevos periódicos que surgen, periódicos online, para que se esté hablando continuamente de estos periódicos y darles más voz. Si es también culpabilidad de los propios periodistas, más que del espectador que prefiere muchas veces oír que leer. No, no, es culpa total. Es culpa de la gestión de las empresas. La empresa descubrió, por ejemplo, que un reportero es caro. O sea, un reportero lo mandas de viaje, es un billete de avión, las dietas, el hotel, el no sé qué. Un opinador se levanta, coge el metro, a veces se ha leído algo antes de intervenir, y confía en su... Y esto es muy rentable para el nuevo periodismo, porque el periodismo de hoy de empresas es un periodismo doctrinario. Si tú te lees la prensa de hoy o de ayer, tú verás que cada diario intenta contentar a su lector, pero no contentarle con información, contentarle con ideas. Por lo tanto, ¿para qué va a tener reporteros? Las ideas las venden los opinadores, ¿no? Esto es así. Entonces ha sido una destrucción desde dentro. Nosotros hemos colaborado con esto, ¿no? Lo que pasa es que hay que aprender a corregir, y por esto yo estaba diciendo, que hay que, para hacer información, la información es cara, la historia es otra manera de colocarse, y hay que invertir en esto. Pero yo os hago una pregunta, a ver, ¿vosotros os divierte leer diarios? ¿Os gusta? ¿Os gusta? ¿De placer? ¿O solo es...? Porque yo no creo en la información, a mí me la suda la información. Yo desde que no estaba... A mí levantarme por la mañana y que me digan tres muertos aquí, catorce allí, me importa un pito. O sea, lo que es interesante es cómo tú interpretas el mundo en el que vives, ¿no? O sea, ¿de qué más te da? Es que incluso el periodismo este de ahora, de datos y de información, es un coñazo impresentable. Tú estos despieces, infografios, yo lo echaría todo fuera. Es decir, te dan estadística de los muertos que hubo ayer, los que habrá el año que viene, los de la carretera y tal. Es sustancial, porque además la gente ya se lía, no sabe distinguir si 10.000 muertos de ébola es mucho o es poco, porque no hay criterio. Entonces, quiero decir que se lee y uno se informa en función de pasiones personales. O sea, antes, yo creo que la grandeza de un diario antiguo no era que la gente se lo leyera entero, sino que la gente se sentía acompañada, porque estaba todo. Estaba internacional, te lo podías leer. Estaba, te gustaban libros, te leías libros. Estaba el crucigrama, obviamente, la vanguardia, las esquelas muy bien colocadas, porque es un diario que siempre ha vendido muy bien las esquelas, y no te podías morir en Barcelona sin una esquela de la vanguardia. Entonces, tú, lo que yo creo que daba seguridad a la persona que consumía un producto así, es que había alguien que había fabricado un producto donde estaba lo que en aquel momento a él era algo que le interesaba, como una pasión. Por ejemplo, un suceso, que es la gran narración de la vida humana, de la tragedia. Yo el suceso es lo que más disfruto escribiendo. Tú vas a un pueblo y uno ha matado a otro, bueno, allí hay unas relaciones, esto es fantástico. Estaban muy bien escritos. Es que es lamentable. Te dicen, le he pegado 12 cuchilladas, bueno, en el primer párrafo. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre 12 y 13? Hay que tener una actitud literaria, una actitud de seducción al lector. Y vosotros, a ver, ¿habéis leído hoy algo que os haya apasionado en un diario? ¿Algo escrito? ¿Algún artículo? ¿Alguna cosa? Nadie. Tú, a ver, dinos. ¿Pero coge el micrófono? Creo que era el país. ¿Crees? Pero ponte el micrófono en la boca si no se te oye. Por la mañana leo varios periódicos y creo que era el país y hablábamos sobre la educación sexual en las escuelas y sobre la pornografía, cómo educar a los niños entre 12 y 16 años. Bueno, pues ya hemos salvado una página de las 4.000 que se han publicado. Yo la verdad que cuando, yo sigo leyendo La Vanguardia todos los días, me gusta mucho, pero he hecho de menos dos cosas La Vanguardia. Esto va a ser peloteo y es peloteo. He hecho de menos las crónicas que hacía Bru. No solo las de África, sino escribía de gente curiosa en Barcelona porque se metía en las casas de la gente y contaba historias de gente abandonada por la sociedad. Hay historias apasionantes. Y también he hecho de menos a Plas y García Planas, un reportero que hacía crónicas sobre el terreno y crónicas maravillosamente escritas. Yo sigo buscando esas historias en los periódicos que te saltan a la cara y te dejan una huella y al final las recuerdas toda la vida. Pues gracias, gracias. De estas crónicas que tanto te gustaban, hice un libro que se llama Solo pido un poco de belleza y el otro día fui a buscar todos los ejemplares porque los iban a quemar porque no se ha vendido y me llamó la editorial diciendo que o iba a buscar, si quería recuperarlos, los tenía que ir a buscar. Fue una escena muy estimulante. Alquilé una furgoneta y la relación con la editorial fue fascinante porque ni siquiera me llamaban por mi nombre. Es una editorial que se ha fusionado con otras, es una editorial importante y ha decidido que sus fondos los queman, los destruyen. Entonces, una persona importante de esta editorial me mandaba unas cartas kafkianas diciendo usted tiene tantos libros allí en el almacén que molestan, si no los pasa a recoger antes de un mes los destruimos. Y bueno, este es el final de estas crónicas. Fue divertido porque cuando llegué me di cuenta que los operarios que iban a quemar los libros me ayudaron a cargar, se compadecieron, me dieron un café, un golpecito en la espalda y deduje que no era el primer autor que iba en peregrinación. Y salí bastante satisfecho. Los tengo en casa si queréis os mando unos cuantos ejemplares gratis. Muy bien, pues muchas gracias volvemos en media hora. Aplausos 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 Aplausos